Sí, claro, trabajamos para ayudar a deportistas, pero que también podemos ayudar a otras personas que sí lo necesitan. Entonces, es como en un coche. Cuando estoy inspirando, voy a estar acelerando. Cuando estoy expirando, voy a estar frenando. Entonces, vamos a tener una expiración un poco más larga en comparación de la inspiración. Eso lo vamos a hacer ahora juntos. Se van a levantar, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a poner una mano en el estómago, en la barriga ahí, y la otra en el pecho. Cuando vamos a respirar, el pecho no puede moverse. Solamente la parte de abajo. Vamos a inspirar por la nariz y vamos a expirar por la boca. Vamos a inspirar cuando la bolita se va hacia arriba y vamos a expirar cuando la bolita se va hacia abajo. De acuerdo, empezamos a la próxima secuencia. Y ahora. Continúan, continúan. Sí, es difícil, pero continúan. Al principio es difícil. Y. Y expirar. Lo hago en el micrófono para que entiendan. Ok. Se quedan haciéndolo. Voy explicando qué está pasando en su corazón ahora. Entonces, ahora estamos sincronizando la respiración con la actividad de los barroreceptores. Y entonces, cuando sincronizamos esto, estamos llegando a estas oscilaciones en su corazón. No se muevan. Vamos a hacer una fotito juntos. Es muy bonito. Todos de pie. No se muevan. No se muevan. Ya estamos todos muy relajados. Perfecto. Me quedan cinco minutos. Todavía les tengo una sorpresa. Y no saben lo que es. Entonces, este método, si alguien lo hace durante 15 minutos, bajamos el nivel de estrés del 20 al 40 por ciento. De inmediato. Es impresionante. Eso es para ilustrar el hecho de que... Ya vengan, nos ponemos de pie de nuevo. De nuevo de pie. Es que es muy activa. Entonces, eso es para ilustrar el hecho de que la botella sí está bien llenarla, pero a veces también hay que entender que está bien cuando se vacía de forma inteligente. Eso, tal vez, la postura de poder, vamos a decir en español, pues cuando uno lo hace, claro, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a subirnos la autoestima, vamos a subirnos el nivel de testosterona y vamos a bajar nuestro estrés con el cortisol. Entonces, cuento hasta tres y todo, vamos a levantar los brazos ahí. Un, dos, tres. Y hacemos de nuevo una foto. Muy bien. Muy bien, se pueden sentar. Voy rápido ahora, porque todavía les tengo una sorpresa, que esa no era la última. Entonces, por cierto, esa es la psicóloga americana que descubrió los efectos del PowerPoint. A ver, otra forma de subir el nivel de la botella es la música. Escuchar a la música, una música relajante, sube el nivel de la botella. Y también, contar, contar en un coro, hay varios estudios que ya demostraron que sí también ayudaba a bajar el estrés y a subir el nivel de la botella. El primer día, me quedé súper sorprendido, me encantó. Es que, yo me he ido a muchísimos congresos desde los diez últimos años. Es la primera vez que veo que se canta un himno en el congreso. Me pareció lindísimo. Se me dio una idea. Porque aquí tengo el coro más, ¿podemos decir el más bueno de México? Sí, sí, sí. ¡Del mundo, perdón! Tengo del mundo, ya. ¿Saben lo que va a pasar ahora o no? No estoy seguro, les tengo una sorpresa. Tengo una cajita negra. ¿La abro? La ordenación, ¿no pasa nada sin estos dos minutos más? ¿Está bien? ¿Qué tengo aquí? Les explico qué va a pasar ahora. Les he preparado una canción. Es muy sencillo, no van a tener que contar francés. Vamos a contar el refrán. Es muy sencillo. Entonces, para cantar nos ponemos de pie también, ¿sí? Claro. Entonces, vamos a contar una parte de esa canción, que se llama Musa de Francia. Es una canción sobre la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, yo hago una vez la melodía, para que se vayan acostumbrando. Un momento. Les hago una vez la melodía, y después la voy a cantar con la vez. ¿Venés? Para entrenarnos. Contar una vez con ustedes, ¿ya? Es muy sencillo. Es solamente con la. La, la, la. ¿Ya? La, 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 la. ¿Sí tenieron? Sí. Perfecto. Entonces, no vamos a hacerlo muy largo, pero voy a contar el primer estribillo, el refrán de la canción Y después toca eso, y después necesito su ayuda Pero después, un entrenamiento chiquito Hacemos ahora solamente las chicas para ver si entendieron, ¿ya? 3, 2, 1 Un poco más alto, ¿ya? Los chicos ahora Bueno, los chicos ganaron, ¿ya? A ver, entonces ¿Entendieron? Un estribillo, un refrán, y después toca eso Todos juntos Alto ¿Listos? Elle s'appelle Marianne Du nom de notre patrie Pour elle, on se danne, pour elle, on se sacrifie La vie devant elle et v'un printemps derrière Du qu'elle était belle en fière cavalier Et je te désire quand tu me déchires Avec toi je me perds, mais sans toi je désespère Marianne, tes yeux sont un jeu, mais ton cœur est un feu Avec toi je boule ma vie, mais sans toi elle est finie Listos Última vez Última vez Un aplauso grande Esta noche A ver, voy a concluir Muy rápidamente Entonces Para ustedes Como deportistas Acabamos de ver Unos métodos muy sencillos Para aumentar el nivel De la botella Y acuérdense lo que significa Aumentar el nivel de la botella Significa Voy a pensar mejor A tomar mejores decisiones Bajo presión Voy a enfrentarme mejor Al estrés Voy a Digerir mejor Las cargas de entrenamiento Entonces Solamente Estamos hablando de ventajas ¿Ok? Entonces Que se acuerden Los métodos que vimos hoy Tengo Un mensaje Para Zinedine Zidane Entonces Una de mis hipótesis Por lo que pasó Es que sí, claro Tenía la botella Muy vacía O sea Casi cero Por el estrés El consenso Era al final Después de un mes de competición Y todo eso Entonces no se supo controlar Pero sí Alguien le había avisado De los peligros De tener una botella vacía Y si había hecho Unos de esos métodos Que vimos juntos hoy Tal vez eso No hubiera pasado Y Francia hubiera ganado el mundial Y con eso termino Muchas gracias por su atención Bueno Francia no ganó Él sí Casi se desnuda Nosotros nos relajamos Y por eso Le vamos a entregar A Zinedine El reconocimiento De parte de la facultad De la Universidad Autónoma De Nuevo León Por su participación De la Universidad Autónoma De la Universidad Autónoma